Por medio de los patrullajes que hacen los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el Humedal Nacional Terrabasierpe, en el Cantón de Osa se logran detectar delitos. Por ejemplo, se comisó un trasmayo ilegal en Boca Zacate. Gracias a la mística de los funcionarios, se evita un daño mayor y se agradece el apoyo a funcionarios de la Fuerza Pública en este tipo de operativos. La pesca de especies dentro del área protegida y el uso de prácticas destructivas como el trasmayo dañan cada vez más los ecosistemas. Los funcionarios del SINAC se mantienen dando vigilancia constantemente y operativos en esta zona.